Música Si diera lo que se siente estar lejos de la mujer Que no quiere demasiado y tiene miedo de perder Si diera lo que se siente estar lejos de la mujer Que no quiere demasiado y tiene miedo de perder Eso que cantando digo, eso a mi me esta pasando Por la noche ya no duermo, me la paso suspirando Eso que cantando digo, eso a mi me esta pasando Por la noche ya no duermo, me la paso suspirando Que tristeza es la que siento, por donde quiera que yo ando Que en otros ojos te miro, es que yo te quiero tanto Que tristeza es la que siento, por donde quiera que yo ando Que en otros ojos te miro, es que yo te quiero tanto Un saludo para mi primo, Edo Navarrete Rodríguez Allá en Río Verde, San Luis Potosí Música Para estrecharte en mis brazos y que calme mi sufrir Yo le pido a Dios del cielo, que pronto me lleve a ti Música Para estrecharte en mis brazos y que calme mi sufrir Música Y si no volviera a verte, un favor te de pedir Música Que no compares mis besos, aunque te haga muy feliz Música Y si no volviera a verte, un favor te de pedir Música Que no compares mis besos, aunque te haga muy feliz Música Música Que tristeza es la que siento, por donde quiera que yo ando En otros ojos te miro, es que yo te quiero tanto Que tristeza es la que siento, por donde quiera que yo ando En otros ojos te miro, es que yo te quiero tanto Música Música